Bienvenidos estudiantes, en este vídeo les explicaremos el contenido del e-sílabo ubicado dentro de su aula virtual. Este vídeo de orientación es para todos los cursos International Specialization Courses . Ubícate en el aula virtual de tu curso e ingresa al e-sílabo. Es necesario que leas detalladamente todo el contenido, pero por ahora resaltaré solo dos puntos esenciales. El primero, casi al final del documento tenemos la sección de evaluación. Podemos observar que este curso está conformado por dos notas. El 60% pertenece a la DD1, o evaluación de desempeño, que corresponde al promedio de todos los microcursos que conforman el curso ISC. Y el 40% que pertenece al trabajo final, que consiste en redactar un ensayo, a excepción de los ISC Excel e ISC MATLAB, en donde la evaluación final es un cuestionario integral. Cada curso electivo ISC contiene diferente número de unidades de aprendizaje o microcursos. Para completar y obtener el certificado de cada microcurso del certificado de cada microcurso del ISC, los estudiantes deberán de realizar todas las actividades de la plataforma Coursera. Esto significa ver todos los videos, leer los textos asignados, realizar y aprobar todos los cuestionarios y completar y aprobar todas las tareas revisadas entre compañeros o pares del microcurso. Tú como estudiante también deberás revisar las tareas de otros compañeros o pares. Lo más importante es entender que es indispensable obtener el certificado de todos los microcursos. No se aceptan notas o avances parciales. El punto número 2 que vamos a tocar es la sección del cronograma. Aquí se detalla los tipos de evaluación y fechas límite que se tiene para cumplir de manera impostergable para aprobar el curso ISC. Si no cumples con las fechas estipuladas en el cronograma, se considera como no rindió que equivale a cero. Por ello, es importante revises estos dos puntos y te invitamos a leer con mayor detalle tu sílabo. Muchas gracias.